Celebración en el PRM, señores. Se van en primera vuelta. Eso acaba de decir la CID Latinoamérica. Para su casa, Seba. 58% el presidente más popular de la República Dominicana de todos los tiempos, Luis Abinader. Diablo. Celebración. Celebración en todo el país. Dame algo del cheque. ¿Y tú sabes quién se está riendo con eso también? ¿Quién? Y de alguna forma también está celebrando. Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo sabe. Por favor. Sabe, sufrió y le costó mucho dinero. ¿El qué? Una publicación de la CID Latinoamérica en el año 2020, finales de abril, donde ya aquí todo estaba definido. Donde había pasado el fenómeno de la Plaza de la Bandera, donde ya el PLD se había desplomado moralmente. Y la CID Latinoamérica le dio a Gonzalo Castillo un 40%. ¿Está dando el maje de error? Sacó un 38%. Un 40%. Y a Luis Abinader, sí, está bien. 49%. No, a Luis Abinader le dio un 38% a finales de abril del año 2020. Es decir, señores, era mentira. ¿Quién pagó para eso? ¿Quién pagó para eso? No sé. Pero fue una variación. La última no fue esa. La última no es mafioso lo que son esos dueños de encuestas aquí. Bien, entonces mírame. Estafadores. Yo creo que tú entiendas que independientemente de eso, eso refleja, podría ser. Y ese 40%, tú sabes, eso es lo que... Es una fotografía. Gonzalo. La verdad es que está muy libre este hombre con la encuesta. Gonzalo se creyó esos números. Mierda, Luis Abinader tiene 38 y yo 40. Empezó a gastar más corto que el diablo. Ahí se desfondó. Y está transportando gente de gratis. Sí, sí. Pobre Gonzalo. Dios mío. Bueno, mírame. Recuerda que la CID... Recuerda, recuerda, que la CIDGAR también le dio un 10% a la ley de Fernández. Y el acuerdo que hubo entre el PRM y el expresidente Fernández no fue exclusivamente para el tema congresual. Fue para las encuestas también. Sí, no, para el tema presidencial y en la primera vuelta. De eso estamos claros. Pero ese no es el tema de esta clase. Aquí vamos a hablar del tema de la encuesta. Y mi parecer con la encuesta, yo te voy a dar mi opinión, que no me interesaba hablar de eso, pero voy a hablar... No, 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 a ti no te gusta hablar de eso. No, no me interesaba hablar de los datos de esa encuesta porque no tengo acceso al informe completo. Al cuestionario. Y como tú bien dices que pareciera, ¿no?, que esta encuesta vino financiada o aspiciada desde los litorales del PRM. No lo afirmo, pero tampoco lo puedo negar. ¿Por qué? Porque las únicas personas que se han hecho eco de esa encuesta ha sido figuras del PRM. Y lo único que ha trascendido de esa encuesta es la parte de la primera vuelta electoral. No se habló de la segunda vuelta, no se ha hablado aquí del posicionamiento de los partidos. Yo no veo aquí los datos de la apreciación de la gente del gobierno, de los cuales son los principales temas del gobierno. Bueno, porque ahí tú puedes hacer un ajuste, ¿no?, un análisis para tú entender el por qué la gente pisa de tal o cual manera. La única forma que yo tengo para analizar eso es remitiéndome a otras encuestas que me dieron, que me dan esa información que esta encuesta no me da. La única fuente, la información que me da es que según la CID Latinoamérica, el presidente de la Vida tiene un 58% en primera vuelta. Y el resto de la oposición suma un 42%. ¿Verdad? Esa es la fotografía actual del día de hoy a un año de las elecciones según CID Latinoamérica. ¿Pero qué pasa? Cuando tú buscas la información, otras informaciones relevantes que te van a edificar en cuanto a por qué la gente decide tal o cual cosa, tú te vas al siguiente dato. Aquí, por ejemplo, RD Elige, en su última publicación de 2023, recogió la información de la pregunta siguiente. ¿Verdad? Comparando el actual gobierno del presidente Abinader con el gobierno del expresidente Danilo Medina, ¿cuál considera que es mejor? Y aquí dice que el 44.1% dice Danilo Medina, el gobierno de Danilo Medina y el PLD, y un 55.9% el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces yo digo, bueno, si usted ve esto en la apreciación de cuál gobierno es mejor, y el gobierno pasado, pese a que los hermanos del presidente están presos, el jefe de seguridad del presidente está preso, parte de los principales ministros del presidente está preso, el ex procurador general de la República del presidente Medina está preso, y la gente aún así considera en un 44.1% que fue mejor gobierno que el actual. Te quiero decir que no solamente que este gobierno va muy mal en cuanto a la apreciación que tiene la gente de su gestión, sino que toda esta avalancha de ola negativa por los temas judiciales que ha llevado el PLD, lo ha reducido a un reconocimiento de un 44% de su gobierno. O sea, ¿en cuánto estaba el reconocimiento del PLD y de su gobierno que ha sido disminuido apenas a un 44% luego de todos estos casos de corrupción? ¿En cuánto estaba? Y en cuánto está la aceptación real que refleja esta encuesta, que es un 59.5% del presidente Luis Abinader, en cuánto está realmente si a ese 55.9% está impulsado por el odio, por el desagrado, y por la sorpresa, ¿no?, o la distancia que pueda suponer la gente dirigido o impulsado, ¿no?, por los temas de corrupción del gobierno pasado. Dice, bueno, como tengo gobierno, mi acto de funcionarios presos eran tan malos, yo tengo que decir que es mejor gobierno el de Luis. O sea, si tú le quitas eso, ¿en cuánto realmente está la aceptación? No, y además súmale los que son empleados públicos que van a hablar favorable del gobierno porque tienen intereses. Correcto. Entonces, habría que ver cuál es el parámetro para uno analizar eso, porque todo esto repercute. ¿Cuál es la apreciación que tiene la población de la seguridad, de la inflación, verdad? ¿Cuál es la apreciación que tiene la ciudadanía de los funcionarios, de cada uno de los funcionarios, de los ministros del gobierno? Entonces, cuando tú me digas eso, entonces yo lo voy a contrastar con el resultado electoral, entonces me dice, me hace sentido. No me hace sentido que una población entienda en un 50% que el gobierno va mal y que el presidente tiene un 60% de la aprobación electoral. Eso no me hace sentido. O sea, no me hace sentido. El hecho de que esta publicación, la parte solamente electoral de la primera vuelta de la CIL Latinoamérica, sea la única que ha trascendido y solamente la han publicado, aparte de los periódicos, obviamente, solamente la han publicado funcionarios del gobierno y no hay otro dato de la ficha técnica, no hay más datos recogiendo lo que acabo de mencionar, eso a mí me deja en nebulosa, en duda. Y yo no voy a hablar mal de la encuesta. Prefiero limitarme a no analizar la profundidad porque no tengo la información, porque eso nomás tiene el PRM, evidentemente, paliza que la publicó y tal. Yo hago la comparación con las demás encuestas. Y las demás encuestadoras, tanto la GALU como la RD Elige, que se ha posicionado en el país con un estudio constante, cada trimestral y tal, señalan lo siguiente. Señalan que ni la oposición, al día de hoy, ni el gobierno, tienen los números para ganar en primera vuelta. Ambas encuestadoras dicen que hay posibilidad de una segunda vuelta. Hay posibilidad de una primera vuelta con el margen de error técnico que le da la ventaja al presidente Luis Abinader, y eso es normal, es el presidente de la República. Pero si tú ves que la encuesta de la de un 51% con un 3, un 4% de error, quiere decir que así como puede sacar un 51%, puede sacar un 48%. Y si eso sucede, hay un escenario de segunda vuelta. Entonces, lo más normal, lo más lógico y lo más responsable de cualquier estudio de encuesta es ponderar ese escenario y decirme, bueno, si no se da en primera vuelta, ¿qué pasaría en una segunda vuelta? Entonces, ¿qué yo pienso? Para finalizar aquí y darle paso a ustedes, que el PRM y los funcionarios del PRM, que solamente están promoviendo esta partecita de la encuesta, diciendo que el presidente Abinader hoy tiene un 58%, lo que están es tratando de minimizar el impacto del anuncio de la alianza opositora. Ellos quieren vender diciendo, bueno, miren ahora, las otras encuestas dicen que tenemos un 47, 48. Automáticamente se anunció la alianza, el presidente se disparó y tiene un 58. O sea que esa alianza le hizo daño en vez de favorecerla. Quieren vender ese discurso. Para mí se le ve un refajo cuando nada más sacan ese pedacito porque sean inteligentes y sacan el estudio completo. Sáquenlo completo, nada más no saquen ese fragmento. Entonces, y eso no hace sentido. ¿Por qué? Porque los seguidores, los simpatizantes, los militantes de los partidos de oposición, que estaban quizás rezagados por el hecho de una división, diciendo, concha, le he dividido, es más difícil volver al poder, se ha ido a la alianza en lugar de estar alejados los que van a estar más motivados. Tú no me puedes vender a mí, no, que eso es lo que hizo fue rebajarle. No, al contrario. Por ahí, yo no te la creo. Dime que subió poco, pero que subió. O dime que se quedó estático. No que bajó 10% y que se fue para el PRM, porque son de oposición. No hace sentido que si la oposición está separada y marca un número, cuando se unifica, vamos a favorecer al gobierno. Eso no hace sentido. Es una estrategia muy tonta, eso es una línea comunicacional muy ingenua, por no decir otra cosa, que ellos intentan posicionar con un estudio incompleto, a todas luces, Cali-Mocho, y en franca alusión o una intentona de minimizar el impacto de la alianza opositora. Yo pienso que estas elecciones van a ser unas elecciones con una abstención récord. ¿Ahora? Sí, sí. La anterior fue una abstención importante. Yo creo que todo lo cuento. Sí, sí, sí. Cuatro. Aquí van a votar a la piedra. ¿Tú crees? La abstención de ahora no va a superar a la anterior. La anterior fue histórica y tiene un matiz, no solamente político, crisis política y tal, sino recuerda que pasó en pandemia. Sí, sí. Y por la pandemia hubo una abstención. Más de 60.000 personas que habían votado anteriormente no fueron a votar en el 2020. Solamente por el temor a conciliarse en una de esas filas. Recuerda que Luis Abinadell ganó en primera vuelta con un 52%, con el mismo número de votos con el que perdió Hipólito Mejía. Sí, pero yo creo que la abstención ahora, si no llega al mismo nivel, la va a superar. Y estoy de acuerdo contigo. La pandemia fue el factor clave para ese número. Pero el entusiasmo que tenía, la motivación que tenía la gente en las elecciones pasadas no la va a tener hoy y ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de un gobierno que tiene tres años cometiendo errores garrafales desde todos los puntos de vista. Errores económicos, errores de corrupción, administrativos, de escándalos, de todo punto de vista. Tres años, desde que inició el gobierno prácticamente. Entonces, la gente... ¿Del gobierno de Daniel? Este gobierno, este gobierno. Sí, ahora sí. Este gobierno. O sea, entonces, la gente que llevó al PRM al poder no fueron la gente de las bases de ellos. O sea, fueron una gran masa que no tiene partido, ¿verdad? Masa silente, como decía Balaguer. Que pertenecen un gran porcentaje a la clase media. Que quiso darle un voto de castigo a un gobierno del PLD, ¿no? Es decir, entonces... Y creyó en el discurso, ¿verdad? Del cambio. Creyó. Eso lo animó a ir a votar. Lo voy a votar, ¿no? La abstención se dio por la pandemia. Correcto. No por desmotivación de la gente ir a votar. Querían votar. Querían un cambio. Querían un cambio. Y ese partido le dio ese discurso del cambio. Y eso fue lo que movilizó a gente que no está inscrita en partido alguno a ir a votar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí están en el padón del PRM. Sí, pero imagínate. Menos a los PLD y tampoco lo sacaron de forma irregular. Ahora, esa gente que sigue sin estar inscrita en partido, esa gente que sacó al PLD, ¿qué motivación tiene para ir a votar? No va a... Se va a encontrar entre la espada de la pared. O sea, ¿qué hago? O sea, voto por el PLD ahora. Pero, por Dios, o sea... O voy a votar por el PRM cuando ya es un error comprobado. Entonces, ¿qué va a ser eso? Una gran abstención. No, Moracay. Una gran abstención. Y los únicos que van a salir a votar en masa son los militantes de la base de cada partido. Ahí es donde se va a dar la lucha. Entonces, evidentemente, si eso pasa, yo no creo que nadie se vaya en primera vuelta. Evidentemente va a haber una segunda vuelta. Porque no creo que el PRM en sus bases tenga los números para sus bases para arrollar en una primera vuelta. El PRM tiene... ya tiene un rechazo grande en la clase media. O sea, en la misma gente que lo llevó al gobierno. Ya tiene un rechazo grande. Y, lamentablemente, la clase media responde con la abstención. Así que responde la clase media con la abstención. Mira, Moracayo. Puestos a comparar. Vamos a tratar de comparar el gobierno de Hipólito Mejía con el de Luis Abinader en los siguientes aspectos. Número uno. A tres años, el gobierno de Hipólito Mejía tenía una aceptación sobre 80%. Fue en el último año, los últimos ocho meses, que se desploma la aceptación. No, no, no. Dos años. Dos y dos. Sí. No, no. Un año y medio. La gente todavía tenía fe de que podía haber algo. Todavía estaba creyendo de que eso de los bancos. Y que la corrupción estaba envuelta en ese circo. La gente después fue que vio la verdad. Sí, fue los últimos ocho meses. No. Los últimos ocho meses, quizá un año, fueron los de la debacle de Hipólito. Fíjate en las encuestas. Fíjate en las encuestas. No, llévese de mi hermano. 2023. Fíjate en las encuestas. 2023 fue clave. ¿2003 era? No, 2003, perdón. ¿Al 2003 él tenía tres años? Sí, pero mi hermano, no. Iba para rumbo a tres años, porque el 2003 no fue a final del 2003. La debacle del gobierno de Hipólito fue a mediados del 2003. Y él gobernó el 2003 completo y el 2004. ¿En qué año anuncia Hipólito Mejía que se iba a reelegir? Pero que la debacle no fue a reelegir. A partir de que él anunció que se reelegiría, que empieza la debacle. Fíjate. Ahí es donde empieza. El asunto es que a los tres años Hipólito Mejía tenía un nivel de aceptación que era por lo menos el doble del que tiene Luis Abinader. Eso es número uno. Número dos. En las elecciones del 2004 votaron personas que ni cerca le había pasado por su mente que iban a ir a votar jamás. De la gente, de los electores silentes, de los que no tienen partido. A votar en contra de Hipólito. ¿Qué sucede? En el 2020, producto de la pandemia, muchas personas no fueron a votar. No solamente lo que no les interesa ir a votar, sino que gente que sí tienen preferencia política, marcada, clara, incluso militancia, no se presentaron a votar por el mismo temor de los contagios de la pandemia. Entonces, eso no ocurre ahora. Ahora va a votar todo el simpatizante de los demás partidos, pero la simpatizante de la oposición, van a votar todos los que están en contra del PRM, porque hay gente que no simpatiza por la oposición, pero que no le simpatizan los políticos que componen el PRM. Pero también va a votar un montón de gente de los que no tienen un partido en particular. ¿Qué motivación va a tener la clase de silencio? Que se han triplicado los precios de la comida, productos de la inflación y la carestía, que hay alimentos, bueno, productos de consumo que existían en 2020 en los supermercados que hoy en día no se encuentran, porque simplemente han dejado de aparecer. Gente que tenían un empleo y que producto de haber sido encerrado durante más de un año y medio por capricho de este presidente, y se sabe que por capricho, porque ellos estaban haciendo fiesta en sus hoteles y haciendo una serie de actividades que ocurrían mientras el resto de la población estaba encerrado y ellos no se murieron ninguno. ¿Y quién encarna ese discurso? ¿Quién encarna ese discurso de esa preocupación de esa masa silente que ve cómo todo está encarecido? ¿Quién encarna ese discurso? ¿La oposición? La misma, no. Esa es la parte interesante que tiene ese discurso. ¿Por quién van a votar entonces? Por quien sea que le quite, por quien parezca que le quite. Y ahí es donde viene la parte importante de esta alianza, y es que por quien sea que tú votes de oposición, está votando por el mismo grupo. Es decir, esta alianza representa todo lo contrario a lo que está en el gobierno. Todo el que vaya a votar en contra del partido que está ahora en el gobierno va a votar por esa alianza. ¿Eso fue lo que se dio en las elecciones pasadas? No, en las elecciones pasadas no existía esta alianza. No, no, no. Lo que se dio de que esa masa que no es partidaria decidió... El voto de castigo estuvo presente en las elecciones pasadas. Pero tú no puedes negar que el Partido Revolucionario Moderno capitalizó ese discurso del cambio y le llegó a la gente. Sí, incluyendo el robarse, el se van. Pues entonces la gente no votó por cualquiera, ¿no? La gente votó por quien capitalizó ese sentimiento del cambio que tenía la gente. Sí, sí, eso mismo es lo que estoy diciendo. Él votó por el contrario del... Ajá, lo que pasa es que ahora el eje es el PRM y Luis Abinader. Decir que esa masa silente votó por el contrario es restarle mérito a esa estrategia política que el PRM demostró. No, no. Capitalizar el sentimiento del cambio. Eso es darle reconocimiento a esa estrategia. Esa estrategia es lo que le mete en la cabeza al que quiere quitar al PLD que debe votar por ellos. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces ahora llévalo aquí ahora a estas elecciones. Aquí. ¿Quién está capitalizando eso? ¿La oposición está capitalizando eso? La oposición lo ha aglutinado, que es peor. Es que ni siquiera tienen que fijar un target de por quién hay que votar para sacar al gobierno. Es que por quien sea que tú vote, el gobierno sale. Es decir, es probable, es probable que en una primera vuelta sí se vaya. Yo entiendo a Maracayo. Yo entiendo a Maracayo. Maracayo dice que hay un error en la estrategia de la oposición. ¿Por qué? Porque que va a dejar, que por eso es que yo digo que va a haber una abstención. Grandísima, porque no la oposición no ha capitalizado ese sentimiento. Yo pienso que ese es el peligro de la oposición. ¿Qué digo yo? Que en lugar de la abstención, el peligro que tiene la oposición con una estrategia que todavía no está bien definida para capitalizar el descontento con el gobierno actual es la posibilidad de que el gobierno reconquite a esa gente que está descontenta. ¿Entiendes? Más que una abstención per se. Porque al final el pueblo dominicano ha demostrado que participa en la política. No es indiferente. Participa electoralmente. Y cada cuatro años o reconoce o castiga al partido del gobierno de turno. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que la oposición todavía, todavía no se ha articulado en una estrategia conjunta para enfrentar al gobierno. Porque la alianza, que ya es un hecho, porque ya se oficializó, todavía se está negociando en distintas demarcaciones que son las más importantes electoralmente hablando. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí viene. Y por eso que yo sostengo que esta estrategia del gobierno va en ese sentido. Presentar esa encuesta tratando de desmeritar el impacto de la alianza para desmotivar a los simpatizantes de la alianza y a los mismos actores de los partidos de oposición para que no consumen de manera más homogénea el resto de las negociaciones que faltan por definir en la alianza opositora. Bien. Pero, el consejo de Gonzalo Castillo a Luis Abinader, que no se lleve esa encuesta, por favor. No vayas a gastar más dinero del necesario. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias! ¡Gracias!